Hola amiga, ¿sabes si está funcionando el metro? Que yo sepa si Si, ahí puedo tomarlo para ir al Palacio de la Moneda Si, para allá está Pedro de Valdivia y para arriba están Los Leones Ok, entonces lo tomo acá de este lado Ok, gracias ¿Qué tal gente? Hoy vamos a agarrar el metro Vamos a viajar el metro aquí en Santiago de Chile en la ciudad Para ver qué tal se siente o qué tal es el metro ya que no lo conozco Entonces me subiré para conocer un poco aquí la ciudad Aquí está la estación y aquí es donde voy a bajar para tomarlo Hola, buenos días Voy a comprar un ticket No tengo En dónde puedo comprar Van a ser dos Porque voy a ir y luego voy a regresar Sí gracias ya compramos el ticket entonces ahora nos vamos a subir al vagón al vagón del metro amigo una pregunta para ir hacia el palacio de la moneda por allá y 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 ha llegado el vagón y nosotros vamos a subir nos vamos a dar ahorita un recorrido así que quédense aquí en el video y 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 como hoy es domingo hoy la ciudad está tranquila no hay mucho tráfico por eso es que no hay tantos carros pero el viernes el jueves hay demasiado tráfico que no se puede andar muy muy bien entonces si vas a salir a algún lugar tienes que salir con mucho tiempo con demasiado tiempo y y y y y y y andamos recorriendo este mercado de artesanías para llevar algo de recuerdo y esta la bandera de chile cuáles vienen con cajitas las chiquitas son más manuales para llevarlas y éstas vienen con bolsito de papel lo más que salen a 2.500 cada una y tres por siete tres por ciento puedes elegir la que tú quieras es harto para elegir y allá también y y con chile con la bandera pero el surtido mejor lo dejo acá este chile tiene todas las ciudades de santiago de santiago santiago todo lo que es el país como está largo sí tenemos y tiene la llamita con el pingüino que este es del norte este es del sur mapa y alguien que me quiere mucho me trajo esta regalita a ver ajá sí puedes llevar uno lo que tú quieras y y esos son los los más pequeñitos ajá bueno voy a darme una vuelta bueno que no hola buenos días hola en cuanto están las tazas esos están a tres mil los blancos y pagando con efectivo a cuatro por diez cuatro por diez y en los dorados y empagonados cuatro quinientos y dos por ocho cuáles son esas las chicas la no este dorado estos son los que están a tres mil y cuatro por diez ajá las de aquí están a cuatro quinientos y dos por ocho ah ok y las gorras en que precio las tienen cinco en cinco cualquiera si de aquí y de aquí y las de acá encima seis quinientos bueno gracias gracias ah y como le ponen esos colores ya aprendí una manera de en street day en una le echan cloro no colores colores si pues tintura para ropa para que no se salga yo la lavo después no se sale nada nada de la pintura chile esa se me hace y no encontraste nada bueno por ahí no 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 porque hay varios locales cerrados también si hay muchos cerrados verdad claro pero son más de peruanos ah los locales que hay son más de estamos quedando tan pocos chilenos aquí por qué para dónde están los chilenos dónde están yendo es que la mayoría de nosotros somos una feria muy antigua entonces son como de la edad mía entonces ya no dejan de estos locales son caros los venden y después vienen llegan los peruanos y ellos lo agarran si fíjate ahí allá se conoce por la roja no más solamente por la roja ahora te voy a dar una bolsita para que le lleves la blanca ya esta es muy bonita más ocho mil más serían tres la oferta de siete cierto siete mil más dos mil que te dije el otro igual veintitrés veintitrés ya con el descuento o sin el descuento veintitrés con el descuento ajá incluso te había bajado en una de esas pero eso ya corrió ajá si quieres la sacamos de nuevo siete quinientos más ocho mil más siete mil capaz que salga más y dos mil igual sí veintitrés ajá el descuento cada vez es una de esas que… de los mira puedes meterlo hasta el chanelito de los yocuus ajá no, si eso por… aquí la gente por llevar se resguarda con las cojitas Hola, buenos días 23 Vamos a revisar, ¿ya? Ajá Es alabastro Es parecido al mármol Es precio antiguo Porque ya no existen esos precios Perfecto, gracias No, gracias a ti, cuídate Háblele, gracias Ya hicimos las compras ahí para el recuerdo Para llevar a nuestro país allá en México Ya compramos, entonces ahora vamos a salir Ya salimos del mercado de artesanías De aquí de Santiago de Chile Entonces ahora vamos hacia la plaza que está para allá Que es el Palacio de la Moneda El Palacio de Gobierno como es en México Entonces vamos a ir para allá Este es el edificio que les estaba yo mostrando hace rato Cuando salí de la estación de metro Se los mostré de cerca No se veía quizás tan bien Pero miren de acá de lejos Así se mira bastante bien Bueno, hemos llegado aquí a la plaza que les dije La plaza se llama el Palacio de la Moneda Así se llama la plaza Entonces hemos llegado aquí Y miren qué tan grande es toda esta área Solo que en medio pasa una calle Por aquí en medio pasa una calle Pero aquí les voy a estar mostrando Yo sé que ustedes sabrán qué bandera es esta La que está aquí al fondo Y sí es la de Chile Así que vengan Se las voy a mostrar de más cerca Esa torre que se mira ahí al fondo Se parece mucho a la que nosotros tenemos allá en México La que tiene una pantalla igual hasta allá Hasta la punta Que se llama la torre latinoamericana Entonces así se me hace un parecido Bueno, no parecido Sino que como una idea Y también tiene muchas antenas ahí Que pienso que son para captar señal Para agarrar señal obviamente Y es por eso que ha de estar ahí arriba Vamos a pasarnos para aquel lado A donde está el Palacio de la Moneda Y ahí vamos a ver que nos encontramos Qué chulada de vista tenemos aquí en esta esquina Miren qué chula bandera Cómo se ve ondear No se ve tan seguido Porque casi no hay aire Pero cuando hay aire Así se mira Impresionante el show de la bandera Y que se está dejando ver la bandera Les repito No se había dejado mirar Porque no había aire Pero ya parece ser que está ondeando Y aquí ustedes lo están mirando este show Quiero decirte que la bandera chilena Está sostenida sobre un mástil de acero galvanizado Que mide 61 metros Miren qué tan grande es este Palacio de la Moneda Bastante, bastante grande Desde aquí Hasta allá Aquí es donde se siente el presidente De aquí de la República Chilena Vengo para la parte de atrás Del Palacio de la Moneda Vengo para esta parte de aquí atrás Que está lleno de banderas Solo se miran ondear las banderas Y como les dije en un video anterior Hoy es domingo Entonces hoy No hay muchísima gente aquí en En el centro O en las calles Se podría decir Porque Hoy mucha gente no trabaja Quiero decirles que Esta área la resguardan mucho Los policías O los caribanes Caribanes No Quiero decirles que Este lugar también Lo resguardan mucho Los policías De aquí De Chile Que le llaman Los caribaneros Quiero decirles que Este lugar Lo resguardan mucho Los policías De aquí De la República Chilena Los carabineros De Chile O carabineros No sé cómo se pronuncia bien Pero Esos son Así le llaman Carabineros Carabineros Así Así es correcto Hay muchos Extranjeros En esta área Tomándose su foto Para el recuerdo Miren esta estatua La que le acabo de mostrar Es de 1973 1973 Fue cuando falleció El 11 de septiembre Pero lo que le quiero Recalcar aquí Y decirles Es que Este tipo de fachada Es la que les gusta A los Gringos O a los americanos Porque Se ve que Llegan Y se toman fotos Y si Ese tipo de fachada A ellos Les encanta mucho No es tan común Para ellos Allá en Allá en Estados Unidos Y esta es la parte De enfrente Del Palacio De la moneda Ahorita ya se los había mostrado Pero Del otro lado Entonces Agarre y me fui Para atrás La parte de atrás Para conocer también La parte de atrás Y darle ahí un recorrido Para ver que encontraba Pero es igual Está todo cerrado Todo Lo están cuidando Entonces Ya ahora vine por este lado Y Vamos a Caminar hacia la calle Para ir ya Casi despidiendo Este video Ahorita Les estaré mostrando A ver que Que más encuentro Y si no Ya lo vamos a terminar Toda esta área Es muy segura Ahí están los Antimotines Así como yo los conozco Para cualquier evento Que suceda Aquí en esta área Ya sea en el Palacio De la moneda Ellos están listos Y preparados Para Para enfrentar El ataque O algo así Entonces hay muchos policías Mucha seguridad Y eso es bueno Porque Te sientes tranquilo Al caminar Te sientes con seguridad Al caminar Entonces Eso Es un buen punto Bueno pues Yo me despido Señores Yo me voy a despedir De este video Lo voy a poner aquí En YouTube público Para que Cuando lo busque Aquí lo encuentre Allá como por el año 2050 Y que me recuerde Esta experiencia Que vivía aquí En Santiago de Chile Muy bonita Muy bonito lugar Entonces eso Quiero recordarlo Y mirarme a través De los tiempos Aquí le dejo Este video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!